¿La relación con el gobierno de la ciudad cómo está? Nosotros creemos que el gobierno de la ciudad y Uber tienen una visión de futuro muy parecida. Cómo es una ciudad con mejor transporte público, con más uso del auto compartido, con carpooling, con un sistema eficiente donde los autos salen del microcentro, donde las autopistas dejan de estar congestionados y donde la gente ya no viaja sola. O sea que en ese sentido creemos que estamos yendo para el mismo lado. Reconocimos algunos de los problemas del principio para tratar también obviamente de generar la conversación. Es que es una conversación que también la ciudad de Buenos Aires en cierto sentido se debe. Hoy, como decíamos recién, hay muchas ciudades que ya adoptaron regulaciones de ride sharing, regulaciones de lo que es viajes compartidos. La ciudad de Buenos Aires que siempre estuvo al frente de todo lo que es la vanguardia tecnológica. Era llamativa la pelea con Uber. También la tiene que tener, en eso creemos. Así que hacia allá vamos y como siempre, somos una empresa pro regulación. Nos gusta operar dentro de un marco regulatorio específico. Es donde las ciudades más exitosas para Uber del mundo son las ciudades con marcos regulatorios claros. Tenemos una propuesta de valor muy grande desde el lado de la eficiencia. O sea, Uber es una empresa que está obsesionada con la eficiencia del sistema.